En el marco del VI Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la democratización del patrimonio sonoro y audiovisual en la era digital, el licenciado Guillermo Kelly Salinas, director general del ILSE, mencionó. Ahora es potenciado mucho más por los medios y el avance del Internet y todo lo que podemos hacer con la digitalización. Bueno, estos son muchos temas, es complejo integrar todos en una plática como esta, pero quiero darles un poco el sentido de la importancia que esto tiene. La telesecundaria mexicana ha tenido un impacto muy importante y se ha venido actualizando con los años. El ILSE ha tenido un papel fundamental en la actualización de la telesecundaria y la telesecundaria hoy en día pues tiene, ese de las secundarias mexicanas es ahorita otra vez el que tiene el más alto nivel. En la conferencia magistral, la reutilización de los acervos sonoros y audiovisuales y la diseminación de contenidos, especialistas internacionales presentaron sus experiencias sobre la difusión, preservación y conservación de los acervos audiovisuales y su traslado a plataformas digitales. Algunos pequeños datos, que algunos conoceréis, pero otros no, pero por darlos de alguna manera, y esto depende del área de digitalización, se ha hecho en los últimos cinco años un esfuerzo extraordinario de digitalización del archivo de la retrovisión española. Las horas de vídeos se calculan alrededor de las 800.000 y en un proyecto de digitalización muy profundo que se ha hecho de 2009 a 2014, que acaba de cerrarse ahora mismo, hace apenas un par de meses, se han digitalizado 415.000 horas, algunas de ellas en HD. Todo esto se ha hecho en un proceso de integración con telefónica, del archivo relacionado, pero a partir de ahora, pasado este periodo de lo que se ha hecho, ha sido buscar... Comenzamos, más o menos en el año 2004, acercándonos al tema de los archivos sonoros, desde la perspectiva de la protección de la documentación que se daba sobre las lenguas indígenas de Colombia. Resulta que Colombia, pues, es un país que tiene bastante diversidad lingüística, son alrededor de 60 lenguas indígenas, sin contar con dos lenguas criollas, una de Palenque y otra de las islas de San Andrés, además de la incorporación como grupo étnico de los gitanos. Juntos, se continúa con el fortalecimiento de la conciencia del valor de los patrimonios sonoros y audiovisuales, la generación de propuestas y experiencias que permitan salvaguardar la herencia invaluable de estos materiales. Ilse, el conocimiento nos transforma.